No tenemos nada que lamentar, ningún accidente, si tenemos dos vehículos tipo moto, una mototaxi y una motocicleta por andar conduciendo ingenieros de bebidas alcohólicas, ¿qué serán sancionados? Licencias decomisadas, ¿cuántas tiene clase? Son pocas, son pocas las que tenemos ahorita, el fin de semana he estado tranquilo, gracias a Dios. Como le digo, solo eso de los dos vehículos que agarramos por andar conduciendo ingestos de bebidas alcohólicas el sábado y nada más que lamentar. Ahora, ¿cuál sería el llamado en este momento que le hace a la población? Bueno, que si van a andar conduciendo, que por favor no tomen, si van a tomar que busquen un conductor designado. A pesar de todo tránsito, pues en el Valle de Sencente, lo que es el Valle de Sencente y no reporta ningún hecho lamentable, ya nos dice usted, pero en los municipios, como decir, la labor, Sencente, Lucerna, ¿qué datos mané? No, pues la verdad que ahí ha estado tranquilo todo el fin de semana, fuimos a visitar todo el Valle y gracias a Dios no tuvimos nada que lamentar en todo el municipio. Gracias. 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 Gracias.